¿Qué es Parresía y lugar? El sentido del territorio, porque toda la exposición gira en torno a la ciudad y fundamentalmente a espacios que tienen entre sí o una crisis del territorio o cierta dosis de problematicidad. La serie de Busan es una serie que tiene cierta dosis de empiria, porque la municipalidad de la ciudad de Busan, al sur de Corea del Sur, me invitó para llevar a cabo una serie de propuestas constructivas que verdaderamente se iban a ser edificadas. En la guerra de Corea, en el año 1950, Corea del Norte invadió Corea del Sur y la gente de Seúl huyó a la ciudad de Busan, que está al sur de Corea del Sur. Y allí crearon una solución de casas provisorias que fueron conformando, junto con la revolución industrial posteriormente, una especie de modelo de vida. Esta propuesta salió en todos los noticieros y en todas las primeras planas de los periódicos. Se discutió con arquitectos, con urbanistas, con los alcaldes de los distritos, los distintos alcaldes de los distritos de la ciudad. Y finalmente, en el 2008, con la crisis financiera que abordó todo el mundo, el proyecto se vino abajo. La serie de las favelas de Brasil es una serie que probablemente es mi primera serie arquitectónica, digamos, seria en el sentido de muy trabajada, durante más de cuatro años. Yo, entonces, trabajaba mucho sobre la vigilancia, sobre el panóptico, el contrapanóptico y me encontré con una arquitectura en Brasil, la de los asentamientos irregulares, que no era planeada, era una arquitectura disolvente de la mirada. Y, fundamentalmente, lo que me encontré fue un proyecto, que era el proyecto Singapura, que era un proyecto de urbanización de cantegriles, que son las barracas, en verticalización. Es decir, que se demolía toda la favela horizontal y, por contra, se levantaban pisos proletarios o casas operarias en altura. Finalmente, este proyecto se vino abajo porque no reguló un plan de ordenamiento arquitectónico y urbanístico y, sobre todo, no consultó con los moradores de las viviendas. De tal forma que esas viviendas en altura quedaban como islas proscritas en medio del mar de fractales, que puede ser la chabola vista desde un plano aéreo. Es una serie larga, la trabajé durante más de cuatro años y, bueno, hay una provocación, por una parte, en algunas de ellas, en otras hay propuestas verdaderamente arquitectónicas y, en otras, lo que se hace es confrontar dos realidades, la del mundo precario y la de la arquitectura icónica. Pero es que, en cierto modo, de la favela o de las villas miseria en Buenos Aires o de tantos asentamientos irregulares en el mundo, se les llama como heterotopía, es decir, aquellos espacios otros. Y lo que no nos damos cuenta es que ya no son unos espacios otros, sino que son unos espacios que ya están lindando con la realidad. Es decir, en el mundo más de 2.000 millones de personas viven en barracas. Eso ya no nos mete en una, digamos, experiencia de la extrañeza, de la alteridad o de la diferencia, sino una experiencia directamente de la proximidad. Bueno, la serie de interacciones es una serie, en principio, que partía de ideas del modernismo o de la arquitectura moderna, en la que, bueno, se trabajaba sobre zancos y se trabajaba sobre pilotis en altura y lo que pretendía es hacer una especie de valoración de lo que es la ruina, es decir, como aquellos edificios que pretendieron en su momento ser utópicos o que pretendían tener una racionalización del territorio especialmente conformado, irregular y sostenible, finalmente quedan como ruinas, como vacíos o como arruinamientos estructurados en el paisaje, pero como efectos que pudieron ser y nunca llegaron a concretarse. La serie de Dauphin Island está vinculada a una pequeña lengua de tierra en el Golfo de México, en el estado de Alabama. Tiene delante el Golfo de México y detrás la bahía del Mississippi. Esta pequeña lengua de tierra que fue mapeada por los españoles en 1513, finalmente está como abocada a la adversidad. Los franceses la llamaron al inicio Isla Masacre por la cantidad de esqueletos humanos que se encontraron y finalmente hay una especie de estructuración de sus arquitecturas en torno a la resignación. Esta lengua de tierra, ya digo, está fundamentalmente expuesta a los huracanes, a los tornados, por ahí pasaron el Iván, el Catrina, etcétera, etcétera. Y lo que me llamó la atención de esta arquitectura en concreto fue cómo esas casas palafíticas hechas en madera que verdaderamente tienen poco arraigo o poca resistencia a los efectos del descombre o al efecto de la voladura, los efectos atmosféricos. Me resultaba sorprendente que durante décadas siguiesen insistiendo en esta forma de construir. Entonces, allí donde había nichos arquitectónicos, entre comillas, es decir, donde verdaderamente había sido arrasada una casa por el viento, directamente trabajamos o trabajé con arquitecturas bunkerizadas que ciertamente pudieran tener resistencia al viento y que de alguna forma actuasen casi como una especie de arquitectura bunkerizada, pero de uso civil que casi se podría leer como una línea Maginot. Yo estuve viviendo durante ese periodo en una casa sobre pilotes al final de la isla. Dos días después de marcharme me enviaron fotos, había pasado una tormenta tropical y había literalmente levantado toda la casa. Finalmente me enviaron un correo diciéndome que por qué no les daba las imágenes que había tomado de las islas para que las pudieran presentar a FEMA, que es la agencia estatal para desastres de terrorismo, desastres naturales. Es decir, que antes de que ya pretendiera hacer un uso regulado de las fotos, estas estaban teniendo otro uso, en este caso el de restituir aquello que había sido levantado por el viento. Bueno, esta serie que titulé En algún lugar, ninguna parte, es decir, que tiene cierto paralelismo con la utopía, que es ningún lugar, ninguna parte, hablo de, o digamos que rescato proyectos de Le Corbusier que habían sido propuestos para su construcción, por tanto eran edificables pero que jamás llegaron a ser construidos. Entonces, en una especie de labor de restitución, de métrica, de escalar estos edificios, los fui localizando en los sitios originativos para donde estaban proyectados y allí donde había el solar, bueno, recreé estas arquitecturas. Por otra parte, tenemos otras arquitecturas que son casi como fotosculturas, que son, digamos, fotos plegadas, que se cimientan un poco en la idea de Martín Heidegger, que decía que todo proyecto no construido es una ruina, ¿no? Y teniendo en cuenta esa idea, si todo arruinamiento es fruto del deterioro o de la destrucción, finalmente todo proyecto no construido encierra la destrucción, ¿no? Y de ahí que las fotos vayan plegándose y vayan llegando a un punto en el que directamente pierden su conformación como lugar. Bueno, la serie de Jalón, que es posterior inmediatamente a la serie de las favelas, habla fundamentalmente de las aldeas flotantes, porque entonces me interesaban mucho las arquitecturas anfibias y las aldeas flotantes en la bahía de Jalón, en el Golfo de Tonquín, que está a unos 170 kilómetros al este de Hanoi y que ocupa 120 kilómetros de playa, justo en la linde con China, ¿no? Esta especie de territorio, esta comunidad de viviendas se establece en una conformación del espacio absolutamente, podríamos decir, casi fascinante, porque es patrimonio de la UNESCO desde el 94 y ampliaron en el 2000 el programa. Y, bueno, son farallones cársticos que el propio mar fue inundando, valles y colinas, hasta generar esta especie de estructuras paisajísticas absolutamente fascinantes, ¿no? Bueno, pues trabajé sobre esas aldeas flotantes porque, fundamentalmente, había una especie de conjunto en el que cuando el turismo, digamos, llega a una cultura asimétrica, cuando hay, digamos, un encuentro entre dos sociedades asimétricas, la cultura supuestamente más fuerte, entre comillas, tiende a homogenizar los usos y las costumbres de la más pequeña, ¿no? Y esto es lo que está sucediendo en la Bahía de Jalón, en la que recuerdo que durante bastantes horas fui con un habitante de las aldeas flotantes a conocer un museo que llamaba Museo de las Aldeas Flotantes y que no era más que una pequeña barraca, muy alejada del público, en la que no había más que unos pequeños aperos de pesca. Y, bueno, cuando me estaba marchando de allí, un poco decepcionado por la poca información que había, me encontré con una especie de plano de la municipalidad, bueno, de Jalón, en la que se preveía un uso y una demolición de las aldeas flotantes, es decir, de la arquitectura vernácula y una especie de recuperación de dársenas contemporáneas en las que finalmente se desahuciaba y se dejaba o se alejaba de las leyes constituyentes a gente que habían estado viviendo durante generaciones de una manera más o menos nomádica en el sentido de que esas arquitecturas flotantes pueden ser movidas de lugar, ¿no? Entonces, bueno, queríamos hacer con esta serie una especie de provocación, ¿no? Es decir, bueno, cuidado que no necesariamente allí donde pasa el turismo, como decía Mike Davis, ¿no?, que el paisaje siempre lo transforma a dos ejes fundamentales, que uno es tectónico y otro es erosivo, pues finalmente el turismo termina siendo fundamentalmente erosivo y a un ritmo, además, tremendamente rápido en todas aquellas comunidades diversas que quieren, en cierto modo, bueno, archivar, documentar o testimoniar. La titulé Construir, evitar, existimar. Está pensada fundamentalmente en el libro de Martín Heidegger, Construir, evitar, pensar. Existimar significa dar, por cierto, aquello que no lo es. Siempre he estado muy interesado en la verdad o en las posibles realidades. Entonces, bueno, Walter Benjamin hablaba que la historia siempre nos presenta una historia de la dominación, por lo tanto, nuestras imágenes están, bueno, preservadas por esas imágenes dominantes, ¿no? Y si finalmente ni siquiera la historia es capaz de darnos una metodología de la realidad, finalmente, ¿qué nos lo da, no? Decía Baudrillard que el simulacro es más real que lo real, ¿no? Porque es hiperreal. Esta serie, que se titula Las horas claras, fue un encargo para la Bienal de Venecia, en la que a una serie de fotógrafos, bueno, Filipe Lorca di Corcia, Nan Golding, Candida Hoffe, etc., nos hicieron el encargo de, para una exposición, ya digo, durante la Bienal de Venecia, en el pabellón italiano, mostrar la Venecia de hoy, ¿no? Y yo pensé que era un proyecto complejo en el sentido de que no me resultaba muy apetecible, dado que esta es una de las ciudades más fotografiadas del mundo, ¿no? Con lo cual pensaba, no hay intersticio, no hay ningún tipo de resquicio donde generar una nueva imagen, ¿no? Que no haya sido ya tomada. Y entonces pensé, fundamentalmente, no ya en la Venecia que era, sino la Venecia que pudo ser, ¿no? Y pensé, entonces, en crear una serie de restituir proyectos que habían sido pensados para Venecia, por arquitectos, digamos, mayúsculos, pero que nunca llegaron finalmente a construirse, ¿no? Y entonces trabajé sobre, como se ve en esta imagen, sobre el memorial Masieri de Frank Lloyd Wright, que se previó para la vuelta del canal, y que, bueno, cuando una especie de Frank Lloyd Wright octogenario llega a Venecia para, bueno, porque le van a dar la estrella de la solidaridad y, bueno, y la Universidad de Arquitectura de Venecia, le da el honoris causa, ¿no? El título. Finalmente hay un arquitecto joven que es Masieri, que le encarga a Frank Lloyd Wright una arquitectura para un pequeño, una pequeña casa que tenían en el Gran Canal, ¿no? Y entonces Masieri y su mujer Sabrina viajan a Taliesin West, el taller de Frank Lloyd Wright, en Estados Unidos, pero él no se encuentra allí, con lo cual en esos momentos lo esperan viendo casas, bueno, desde Chicago a además puntos de Frank Lloyd Wright, con tan mala suerte de que en un accidente de coche Masieri muere, ¿no? Con lo cual ya se piensa entonces en restituir el proyecto de casa estudio por un memorial, el memorial Masieri. Y durante varios años, durante los años 50, en el año 51, hasta el 55, este proyecto quiere ser ejecutado para finalmente ser fagocitado por la propia ciudad y no cimentarse. ¿Cómo le pasó a Le Corbusier con el proyecto de hospital para el matadero de San Llobe, que quería ser de 120, perdón, de 1.200 lechos? Y que también le sucedió, en este caso a Luis Can, con el, digamos, pabellón de congresos, que estaba en el Arsenale y que posteriormente, bueno, llegó también a no ser construido. Y tantos otros proyectos, ya digo, como estos que finalmente la propia ciudad de Venecia no llega a construir y que hace que sea una ciudad no escalada en el tiempo. Es decir, es una ciudad que pierde un habitante por día, teniendo en cuenta que en su momento fue el Nueva York de la época, que tenía más de 250.000 habitantes y ahora prácticamente está en 40.000, pierde un habitante por día, con lo cual cerca de 30 años se podría decir que ya no tendría, digamos, población nativa. Bueno, esta serie la titulé Thinking Central Park, y habla de cinco miradas de Central Park, una de Walter Benjamin, que escribió un texto que era Central Park, que hablaba sobre el modeler, pero que nunca llegó a Nueva York. El Instituto de Frankfurt, que ya sabía que se llegaba a Nueva York, en la época de la Segunda Guerra Mundial, bueno, con Jorge Eimer, con Adorno, con Teor Adorno, con Hanare, con Kirianki, con otros Benjamin viajase a Nueva York y tenían previsto encontrarle un piso justo en Central Park. También hay otra mirada, que es la de Freddy Logosted, que obviamente es el constructor del parque en los años 50, y que para ejecutar este parque tuvo que, bueno, se tuvo que desahuciar a pequeñas comunidades afroamericanas y también comunidades alemanas e irlandesas que vivían en regiones, barrios como Seneca. Y también una tercera visión, que era la de Robert Smithson, y una cuarta, que era la de Lady Gaga. Y la de Lady Gaga, que es un juego casi irónico, tiene que ver con el materialismo dialéctico que se asocia directamente a la obra de Freddy Logosted, porque finalmente todo tiene asociaciones, si no puedes mirar el paisaje, sí que entender que tiene múltiples asociaciones con muchos contextos. Finalmente todas estas asociaciones, incluso el propio piso o apartamento de Lady Gaga, que da a la zona sur del parque y que cuesta 220.000 dólares mensuales, todo eso es materialismo dialéctico, como diría Robert Smithson. Una portada, en la que, bueno, nos explica cómo dos, hay una especie de prolepsis, es decir, hay una especie de anticipación del tiempo en la que dos unidades de contenido se fusionan. Y también es un homenaje a las arquitecturas o fundamentalmente a los intereses de Robert Smithson, que le encantaban las portofotografías, es decir, aquellas fotografías aéreas que prácticamente podían ser utilizadas como una base de cartográficos, porque él decía que desde la vista aérea se podía ver en elasticidad y sobre todo en movimiento topográfico. Y lo que finalmente generamos es eso, una continuidad del parque, que es el parque central del parque, con las tres ruedas comunicándose, es decir, con vías pedestres en altura, con pequeños escaléctricos, con zonas convivibles, es decir, una ciudad que ha crecido de una forma absolutamente vertical y en la que, a diferencia de lo que decía Lipolis, que el vacío genera espacios para la libertad, aquí en esta ciudad, desde las plantas bajas, apenas hay posibilidad de panorama, bueno, se quería crear esa especie de arquitectura alejada de la autobusión que verdaderamente pensase al individuo y que querase eso que Lipolis define como espacios no indispensables para la arquitectura, que al fin y al cabo son absolutamente necesarios, porque estamos perdiendo el intervalo y el intersticio que para las polis griegas era absolutamente necesario, porque finalmente cuando ya nos introducimos en la interfaz, que es aquello que divide la máquina, digamos, divide la máquina de nuestra entrada a través de la pantalla a una ciudad digital o virtual, estamos perdiendo de las ciudades aquello que era el primer equipamiento urbano, que era la puerta, porque luego le siguió el puerto, luego le siguió el aeropuerto, que eran vías aéreas, son puertas fluviales y marítimas, la estación, que era una puerta estacionaria, pero también inaugural, y finalmente hay una, hay una, digamos, entrada en el telepuerto, que ya nos introduce directamente en una visión absolutamente normal, que según Virilio, pues sería prácticamente la intrusión a la autocracia, porque en el momento que hablamos de la unicuidad y de la estatalidad, habría que entonces plantearse si puede ser democratizado atributos que en principio eran divinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!